Cuenta, hermana, cuéntame su experiencia. ¿Qué pasó? ¿Caminó por Dios? ¿Qué hizo? Pues, caminé ahí en el cuarto y más, más, más. Yo ya no caminaba rápido y todo, y caminé. Solo que sigo derrotando ahora. ¿Estás sacando? ¿Qué dices? Estás haciendo liberación. ¿Puedes repetir? Caminé por el cuarto, me agaché, me levanté, que no podía, supuestamente por los hormones, pero lo hice y tranquilo, no, no mentí nada, que me ahogaban nada. A ver, ay, ok, yo te le creo, pero hay gente que hace que no cree. Hágalo usted de ahí, para que la gente vean, en la cámara, haga gimnasia, brinca ahí, todas las cosas antes, vea. Esta mujer no puede, pues, tiene que usar también, usar también, era, eh, oxígeno, no puede hacer nada. Ok. Ustedes ven, Ay, estoy feliz, mi padre. Ahí está. Y todas así, nos demoramos saliendo. Detalla de Dios. Sagan todo el pecho, esta mujer, todas sacan todo el pecho, del pulmón, de los pulmones, sacan todo, no se quedan, no se quedan, no se quedan, no se lo demoran. Detalla de Dios, queda libre. Gracias, padre. Ustedes pueden ver, esta mujer es totalmente sana. ¿Cómo se siente? A mí no te temo, agreso y gracias a Dios, me siento tranquilo ¿Y tú vas a seguir saliendo? O sea que va a quedar mucho mejor Es increíble, estoy sorprendida ¿Cómo puede tener uno dentro de uno tantas? Son legiones Todos siguen saliendo, entonces lo que usted hizo ahora, antes usted no podía hacerlo No podía hacerlo, no podía hacerlo por los pulmones, porque necesitaba oxígeno Y ahora no necesitaba toda esta hora en oxígeno, desde que comencé a leer, a ver las películas, a creerlas, no necesitaba oxígeno Dije no tanto, pero no tenía valor de hacer ejercicio, de agacharme, de pararme Me cansaba caminando media cuadra, digamos agachándome y levantándome no lo podía hacer Tenía temor, ahí es verdad que los mexicanos temoren Esta mujer ha sido liberada y va a seguir siendo liberada de parte de Dios Saliendo un poco demonios ahí Cada eructo que esta mujer tiene, están saliendo la rienda de demonios de ahí, de su boca, pero hay eructos Se van por lo mismo, ¿verdad? Así es, en nombre de Jesús, así es Enseguida, alabar mismo enseguida Usted no vuelve a entrar más demonios en usted No vuelve a entrar más demonios en usted, más enfermedades Claro, tienen que mantener la liberación Tienen que santidad, santidad Se requiere santidad Cambiar el estilo de vida, decimos, se entrega la vida a Jesucristo que implica santidad Hacer lo que diga además su palabra Nada más Cuidarse de malas amistades Usted tiene antes malas amistades Aunque amistades no hace Usted mala amistades por ahí Timo sería cualquier cosa, tiene que cortar el teléfono, cortar con esa gente Porque cada vez que usted anda con una gente así, de andar caminando Así Entra mucho, entran demonios ahí Muchas veces, la mayoría de veces Ajá O sea, todo lo que en la página de internet tengo la Cómo mantener la liberación Tiene que empezárselo desde ya Parece que eres, apenas el comienzo requiere usted mantener la liberación La sanidad que Dios hizo usted A dejarse el pecado Sí, sí Hugir del pecado Sí A mí me gusta que dice Bueno, ahí salía una de que si Que Yo, Satanás huirá de nosotros Pero nosotros resistimos a la situación Sí Yo estoy muriendo Y sí Me siento Ay, ya puedo respirar profundo Yo no podía respirar profundo Tenía obstruído No podía respirar profundo Yo siempre le decía a la gente que Que respiraba profundo Que felicidad Porque yo tengo Hace dos años no podía respirar profundo Wow, dos años hermana Wow Solo No podía Me quedaba ahí con la respiración Y ahorita Ahorita que respiré Me sorprendí Repita Repita a la gente De la enfermedad que el médico dijo que tenía usted Trombolismo pulmonar crónico recurrente A ver, a ver Más despacio Porque ese es un número raro ¿Cómo es? Sí, trombolismo pulmonar crónico recurrente Estos son coágulos en los pulmones Que Que no puede uno respirar Los pulmones no pueden respirar Y afecta el corazón Cuando tenía taquicardia Porque los pulmones Estaban en mi corazón Que en el nombre de Jesús Estaba muy sano No tengo una enfermedad También obesidad En grado uno Y Y también tenía Neuropatía Dolor en las piernas Constantemente Todo el día tenía dolor en las piernas Y en el nombre de Jesús Sé que soy libre ya de eso ¿Verdad? Tenía La noche Noche Con mucho dolor No podía dormir Del dolor en las piernas Yo sé que esta noche Voy a dormir bien En el nombre de Jesús Ya no me va a acosar Porque los pulmones se fueron De mi vida De enfermedad Todos los pulmones Están fuera Amén Usted dijo algo importante ahorita De que ante este video De que Usted se empezó a sentir mejor Cuando empezó A orar O sea Cuando yo te leí Usted habló conmigo Hace cuántos días ¿Usted habló conmigo hace cuántos días? ¿Una semana? ¿Una semana? Dos semanas Creo Una semana y media No, una semana y media Exactamente Fue como Una semana Más bien Y yo Lo busqué En el internet Porque me quería liberar No sé Dios pues ya estaba En el corazón De ellos Que nos contactaron Porque yo Solo lo puse Y me salió La página No ninguna otra página Solo este ministerio Y hoy en la aplicación Sin antes hacer los otros pasos Porque me los leí Lo que me entieras Desesperado Pero después Sí lo hice Y al empezar Esto es muy clave Para que la gente Que se hace liberación Se haga liberación Acá con nosotros Acaban que Dios lo libere Haga Cuando usted empezó A hacer los pasos Que dice que hiciera Que hay como tres pasos Tres pasos menos Que le dije Cuatro, tres, cuatro Pasos Leí con las declaraciones Que haga Sí Y los testimonios Yo ya estaba leyendo Las palabras De como se ha leyendo Las palabras Y los testimonios Y la pasión de Cristo Vi la película La película Tribunal De Dios Que esa película Me impactó bastante La verdad También la otra También estuve viendo Los testimonios Y vito Recibí todo el curso De liberación Que eso me dejó Sorprendida Aún creí más Que sí Tenía que ser liberada Porque lo miré Como en dos días Hice todo eso Como en dos días Dos días y medio Estuve haciendo todo eso Entonces Son muchos días Y así Y le comenté A mi hermano Y a una amiga Nada más Sobre eso Que estaba leyendo Y le comenté Y le dije A ellos de eso Después yo le dije Que ellos deberían De meterse a la página Porque ahora Más que nunca Les puedo confirmar Que sí Me siento muy triste Cuando usted empezó Cuando usted empezó A hacer los pasos De eso De renunciar Y voy a aprender Esas cosas Ahí Te explico muchas cosas ¿Su mejoría empezó? Sí Desde ahí Comenzó mi mejoría Desde ahí Comencé a no necesitar Tanto oxígeno Ya Durante el día Ya menos horas Después salí Y me sorprendí Que no Que vine No tan cansada Como otro día Que salía Y venía Pero muerta Que solo A acostarme Y no Pero yo seguí Y seguí leyendo Y seguí creyendo Y hoy Yo sé que sí Es mi liberación completa Amén Gloria a Dios Sí Gloria al Señor Sí Es uno de los objetivos De ese De la De esos cursos Que pongo ahí Para que la gente Irme aprenda Porque dice la palabra Que es gracia Recibida Y gracias Nada Entonces mucha información Que Dios me ha dado Y que Ha revelado Y que He aprendido Y yo también leo Estudio Muchas cosas La palabra de Dios Esa información Es porque No lo sabe De esos antepasados De las personas Que relacionan De las personas Que uno mete a su casa Esos cursos Están bien 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 Completos Para abrir puertas Que lo hace Tal vez a veces Porque no sabe La ignorancia Entonces ahí aprende Uno Y los mire Todos los cursos Que hay cuatro Pero son No sé Todos Los que estaban ahí Los vi Que uno Dos veces Para entenderles Nuevamente Y pienso volver a verlos Porque es mejor Estarse retroalimentando Sí Porque son bien Interesantes Y por mis hijos También Porque sé que ahora Los puedo bendecir Y lo que le puedo Dar a ellos Es el espíritu De bien o de mal Estoy feliz Porque donde están mis hijos Las herencias para ellos No van a ser Estas cadenas Que aquí son rotas Y ahora comienza La nueva Para ellos Una nueva herencia Que por eso Que estoy más feliz Porque a mis hijos Les voy a poder Dar herencias De bien o de mal Amén Amén Sí Hermana Ahora Algo Algo sorprendente De usted Que usted Recién convertida ¿No? Sí Sí Recién convertida Yo vengo Comenzando ¿No? En el 2007 Fue un tiempo Pero no me convertí Pero hoy sí Me convertí Hace como tres meses Y sí que siento Que Dios Es lo principal En mi vida Y que sé Que no voy a volver atrás De que esté Como ella hice un pacto Con él Y no me voy a dar El lujo De dejar a Jesús Amén Estaba leyendo Y leyendo Y leyendo Y yo pienso Que por eso Dios me mandó aquí Porque quería Que fuera libre Amén 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 Servirle Porque quiero Quiero servirle a Dios Y no es una casualidad Que yo haya dado Ese misterioso Fue Porque Dios quiso Así es Utilizarlo a usted Para 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 través de usted Poder Ser libre Por medio de eso Amén 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 Fue el plan perfecto De Dios Y yo ahí siento Porque miren Que era desesperada Ese día que yo Estaba hasta llorando Me sentía Mal Con un horrible Ese día Cuando me llené Me sentí más libre Porque pude De repente A veces uno quiere Confesar sus pecados Que liberarse De todo eso Perdonar a todas Esas personas Que le han hecho daño Y llenar Ese formato Que usted tiene Ahí es increíble Y no dormir Tranquila Después de tanto Y después Entiar como Ansiedad De estar De revisar las cosas Acá El deseo Entonces ese deseo Lo digo Pero eso es un poco casualidad Fue Dios Nada más Y yo sí Le diré A otras personas Porque sí sé Que muchos De mis hermanos Tienen que liberarse Sí hermana De hecho Sí todos Todos necesitamos Liberación Asumimos Jesucristo Liberamos Totalmente Lo repito Hoy estamos A agosto ¿Cómo fue que día La fecha? Once Once De 2014 ¿Cómo sigue La sacada El demonio Estaba Ya bajado Un poco Sí Ya bajado Bastante Bueno Menos Bastante Menos Sí Bueno Para aquí Para aquí La grabación Luego así Dándole Pone órdenes Ahí A todos Que sabe Porque Usted sabe Que hace Un solo Demonio Ahora Totalmente Sanada En nombre De Jesús Gracias